Mi sombra Mi sombra Mi sombra Algo más Y una noche más Llamaré sobre la luna La de tu vida La noche me invita a despertar Me abrazo y me envuelve casi sin cuidado Su magia me enloquece y no tiene final Y su amor me convierte en una noche de frugas No importa el momento, no importa el lugar Sentirás los hechizos de la hostilidad Pobres ángeles tontos viven sin amor Pobres mártires tontos Y derramaremos sobre nuestros cuerpos El universo Y me pondré en tus ojos eternos Algo más Y una noche más Te amaré sobre la luna Y dame tu lugar Algo más Y una noche más De amor sobre las pasiones Tontos viven sin amor Y una noche más Y una noche más Y una noche más Y una noche más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!